¿Cuántas historias escuchaste de tipos que llevan a una mina a la casa, los duermen y las roban todo? Muchos. Tenés razón. No sé, algo me huele mal, sí. Encantada. Bárbara Paredes. Mucho gusto. Lucas Abadí. Hacé honor a tu apellido y salís ya mismo detrás de ese culo. Hola. Hola. Esta noche. ¿Qué haces? ¿Vos? Yo bien, acabo de sacar la plata para mi departamento. O sea que te interesa más la literatura policial que otras cosas. Bárbara. Max. Hay algo que no me cierras, ¿eh? Esa mina no era una chorra. No moraste. No fue un probalboleo esto. Alguien me marcó de mí. ¿Qué va a hacer, doctor, si le digo que no? ¿Me va a denunciar? Siempre digo lo mismo, pero es muy probable que esta sea la última vez que lo diga. Mirame. No estás desconfiando de mí, ¿no? Pensás mucho. Es eso lo que pasa. ¿Fuego, tenés? No fumo. Sí, estoy sola. ¿Este no es el que lo contó a la mina? Sí, desconfío de vos. Pelican, no. ¿Te la cogiste, por lo menos? Un viajecito te hiciste para conseguir libros, ¿o no? Porque no es un libro, Lucky. Esto es la vida. Yo sé que la vida real, por eso te estoy diciendo. Me traicionaron. De pronto puedo ver el escenario completo. Es así. Fumaste. Te pegó paranoico. No. ¿Estás solo? No, mirá. Quería ponerte a prueba, ¿eh? Me imagino. ¡Oh! Tengo un abrazo. Por algo nunca me gustaron los libros. Ya sabés todo, sí. No te lo podés imaginar. ¿Te volviste completamente loco?